Hola mis amigos, tuve que retrocomer comentando y estamos de vuelta pues con la respuesta de nuevas preguntas y respuestas Pero bueno, ya habíamos hecho el hashtag, pero bueno Bueno, la pregunta número uno que nos la hace el amigo Alex es ¿Hasta dónde quieres llegar en YouTube? Bueno, ¿hasta dónde quiero llegar en YouTube? Pues la mera verdad, yo quiero llegar a YouTube, pues quiero ser grande en la plataforma Pues quiero llegar por esta, donde alguien me lo permite, por ejemplo, si consigo una relación en un futuro Prefiero, pues no sé, si ya llega algo serio Algo serio llega a esta cosa, pues este, pues vamos a tener que tomar medidas gráficas Y no vamos a dejar YouTube por cosas innecesarias, ¿no? Pero bueno, esa es la primera pregunta, gracias al señor Alex o a nuestro amigo Alex Pero bueno, la segunda pregunta que me la hace Jeremy me puso ¿Qué te inspiró a hacer YouTube? Bueno, ¿qué me inspiró a hacer YouTube? Me inspiró a hacer YouTube Pues la razón de que quería ser un poco Quería hacer una familia por aquí en YouTube Pero para llegar y pues tener con alguien con quien jugar y que nos sigan, ¿no? Principalmente para que podamos hacer amigos aquí, ¿no? Y que en un futuro vamos a tener más de ya, no sé, muchos suscriptores Pero bueno, principalmente es hasta donde quiero llegar a YouTube Pero bueno, pues eso es una razón de que quiero tener suscriptores Pero bueno, gracias a nuestro amigo Jeremy que nos hace esta pregunta Pero bueno Pero bueno, la segunda pregunta me la hace nuestro amigo Alex Diciendo ¿Con qué aplicación grabo? Bueno, grabo con la aplicación, este... Pues este... ¡Hala! ¡Qué combo! Bueno, grabo con la aplicación Skims Recorder Pro Por aquí lo van a ver Este es aquí, ya ven Ya estoy grabando con Skims Recorder Pero bueno La tercera pregunta me la hace... Manuel MCE ¿Qué es este? ¿Qué es? Eh... ¿Cuál es mi afición más, este... Soportada, no? Bueno, mi afición Eh... Pues este... Yo creo que jugar, este... Fútbol O cosas de esas, ¿no? Pero bueno Esa es mi afición Que yo lo tengo desde cuándo Pero bueno Eh... Mi afición esa Y tener muchos suscriptores Pero bueno Sí... ¡Oh, lo verdad! Bueno, eh... La tercera... Gracias a Manuel MCE Bueno... El... ¡Halo! La tercera pregunta... Bueno, no sé cuántas preguntas Cuántas preguntas llevamos Pero bueno Bueno, eh... La segunda pregunta es ¿Qué harías si fueras... La última pregunta Y la más interesante Es... ¿Qué harías Si fueras Mujer? ¿Qué harías si fuera mujer? Eh... Pues este... Si tuviera la personalidad de hombre Fuera mujer Fue quedarme en una pijamada Con niñas Y ahí... ¡Hala! Este... Ahí a vivir cosas chingonando Bueno, eso es algo pervertido Pero bueno... Bueno, no sé qué haría Si fuera mujer a este... No sé... Eh... No lo sé... La mera verdad No sé qué haría Si fuera mujer Pero bueno... Eh... Eh... Yo creo que... Eh... Por ejemplo... Mmm... ¡Uy Dios! Esa pregunta es muy... Muy... No sé qué haría Si fuera mujer Eh... Si fuera mujer Eh... Si fuera mujer Bueno, bueno Como ya había dicho Si fuera mujer Haría eso, ¿no? Pero bueno Si haría eso Eh... Eso es lo que haría Pero bueno Eh... Ya los cofres han sido rellenados Muy bien Pero... No sé 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 Eso fue lo que haría Si fuera mujer Pero bueno Vamos a agarrar Si ya fueron rellenados Los cofres Bueno, vamos a terminar Esta parte A ver que sale Una pregunta Bueno, ya contesté Las preguntas Y todo Una pregunta Vamos a agarrar Esto Eso no sé Se desaparecen las cosas Esto estaba muy Bugueado Pero bueno No entiendo por qué Este fue William Si William estaba bien En la comunidad De MCP Pero bueno Eso ya no es El problema No nos corresponde a nosotros Y no sé Creo que nos van a matar Pero bueno Creo que sí nos van a matar Pero bueno No se atreverá A bajar Hijo de la gran perra Pero bueno Esas son las preguntas Las respuestas De las preguntas Que me habían hecho Pero bueno En un futuro Voy a hacer Otra nueva Preguntas y respuestas Pero bueno Al parecer Bueno Un saludo A Una personita Que ya tenía tiempo Que me había pedido Un saludo Un saludo Pero bueno Ya lo grabaré Y lo juntaré Con uno Ahorita un corte Y volvemos Venimos a los saludos Para que seamos más grandes Y pronto Llegamos a los 100 suscriptores Que es nuestra meta De De nuestro Nuestro canal Pero bueno De like Compartemos amigos Y chau